La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Hugo Adolfo Caram por su presunta participación en la tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. En el botletín de la Fiscalía General de la República se detalló que al momento en el que se cometió este delito en 2005, el ahora imputado fungía como titular de policía judicial, en ese entonces denominada Procuraduría General de Justicia. La mañana de este jueves, Hugo Adolfo Caram fue prendido en el municipio de Boca del Río, en Veracruz, por agentes ministeriales, según informó el Registro Nacional de Detenciones. Hay que recordar que en 2005 se destapó el escándalo del caso Lidia Cacho, a quien torturaron desde Quintana Roo hasta Puebla. Entre los detenidos se encuentra el exgobernador Mario Marín.